...y así es el ju 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 ju, ahí está, así se llama este tema Música Música Bien bailado Cata, eh Música Para mata el apachito Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni inventar que un día me faltas tú No quiero ni inventarlo, amor Tú me acostumbraste a estar como un niño, sí No quiero ni inventar que un día me faltas tú No quiero ni inventarlo, amor Pídeme la lona, te la bajaré Pídeme la estrella, hasta allá me iré Pero no me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho más Pídeme la vida, te demostraré Cuánto yo te quise, cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Pégalo más lindo que me ha dado Dios Música Para poder llegar a ti Esto no es tan difícil Esto no es tan difícil Para poder llegar Ya mucho tiempo estás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa que seas muy niña Que te gusta el baile Te trato a arreglarte Siempre llega tarde Por eso me gusta Te quiero mi amor Yo no tengo la culpa que seas muy niña Que te gusta el baile Te trato a arreglarte Siempre llega tarde Por eso me gusta Te quiero mi amor Bien bailada la cumbia, bien, eh Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos nunca disolver Esto era para mí Esto era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Tú siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mata hasta que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Coro Pedro con nosotros, vamos Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí A ver el coro acá, vamos Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Se viene este tema Que se llama Consíguete un nuevo viejo Que por lo menos Cobre un plan Que no sea tan borracho Y que se bañe De vez en cuando Ahí va No le des cerveza Al chofer No le des cerveza Las mamas bien El alcoholemia Consíguete un nuevo viejo Que por lo menos Cobre un plan Que no sea tan borracho Y que se bañe De vez en cuando Siempre encuentre A mil razones Para pelearte conmigo Soy un defecto perfecto Pero es muy cierto Lo que hoy te digo Consíguete un nuevo viejo Que te sepa comprender Yo ya hice algo imposible Pero no puedo Con tu capricho Me pides lo que no tengo Y hasta una vida De ricos Pero con lo que yo gano Muy apenitas Que a ti te mantengo Y te puedo hacer feliz Y tú me haces feliz Cada quien que haga su rumbo Haga su vida Con poliplaca Con el tiempo Tú sabrás Que eso ha sido Lo mejor Que pronto A tu nuevo viejo En el de besos Y mucho amor Eso ¡Ajá! 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 ¡Ay negrita de mi vida! ¡Ajá! 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 ¡Ay negrita! ¡Dulces dueñas de mi vida! ¡Se viene Marisoles que están pidiendo! Vamos ¡Negrita mía! ¡Al toque! ¡Ay negrita! ¡Dulces dueñas de mis amores! ¡Esa! 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 Por la ciudad, mi Marisol Vuelvo sin ella, solo llorando Y voy a ser triste de soledad Solo me queda noche de luna Y me acompaña de ti al sol Quiero contarla, quiero que vuelva Con gran pasión, mi Marisol Mi Marisol, ¿por dónde estás? Mi Marisol, completo quiero ver Mi Marisol, no puedo andar Mi Marisol, yo sin tu amor Vamos a la vera, querido Este que se vino de Colonia Unida No olviden que el próximo sábado Colonia Elisa, bailamos Con Raúl Osvaldo, Emiliano Cardoso Y mucho más Esa muchacha me dijo Que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un tío viejo Esa muchacha me dijo Que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo la lleva al cine Y va a una fiesta También la lleva Y cuando regresa Le mete viagra Y le hace el amor Se echa a dormir enseguida Pero el joven si va a una fiesta Ya la lleva Y cuando regresa Vuelve borracho Él levantando la cortina Ay, él levantando la cortina Él levantando la cortina Ay, él levantando la cortina Él levantando la cortina Ahora sí, ¿nos vamos? Que se escuche Otra, otra Esto hay que filmar, Walter Bien ahí Muy bien por los chicos el sonido Un aplauso para la gente el sonido Que son los primeros que llegan Los últimos, por supuesto, que se van Y a veces los que menos cobran también Así que, un agradecimiento para ellos Bueno, ¿qué tema quieren escuchar? Porque para eso viene Raúl Osvaldo ¿Qué tema quieren bailar? Un corrido, a ver ¿Corridazo? Agradeciendo nuevamente El municipio de La Verde A su intendente Federico Peón A toda la comunidad de La Verde Zonas aledañas como La Pachito Macallé La Escondida Bueno, todas las zonas que están ¿Será? Roque Centurión Centurión, no, no Si yo me llego a bajar y no me levanto más A pena que estoy Son 60 años ¿Ya qué quieren? Me convidó un mate, amigo Acá el animador ¿Cómo se llama el animador? Hace de animador ¿Cómo tu nombre? Bicho López ¿Lucho? Lucho 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 Bicho López No tiene nada de bicho Mirale la cara A bicho viejo Radiador le dice No le voy a ayudar tanto, le dejo ahí Muy rico los mates, muy rico Ya que no hay tequila Bueno, vamos con un corrido En sol mayor, largale nomás para... Que siga bailando esta gente, vamos Vengo a decirle a la que no me supo amar Que ya no la quiero Ya la voy a abandonar La eché en un carrito Que la fueran a pasear Lejos, muy lejos El gol baila allá atrás también Vamos, Coquito querido Donde no pueda estorbar Para el maestro Coco Amarilla que está por ahí Pero el orgullo de que yo no la he de rogar Pues ya no la quiero Ya la voy a abandonar Para la gente antequera y me están pidiendo estos temas voy a complacer y dice así Hoy se casa en la que yo quería Por otro amor a mí me desprecio Hoy voy a botrín de borracho sin rumbo Aquí en la verde tomando licor Fue muy cruel tu golpe traidor ¿Querés cantar una conmigo, Lito? ¿Querés cantar una conmigo? ¿Te animás o no? Bueno, si quieres cantar que venga Y en mi pecho pusiste una raga Gran amiga solito, ¿eh? Fueron falsas promesas de amor Prisionero de tus brazos quiere cantar con Raúl Osvaldo Las que un día tú a mí me jurabas Vamos, Lito, cantamos juntos, cantamos juntos, yo te ayudo No te voy a dejar tirado, papá Si me matas no me muero De algo dejaré La canción dirigida a ti Pa' que sepa que al cantarte mi alma Que jamás te viste tú dudar de mí Está listo, querido Si por algo me llevaran preso Te estaré adorándote de mi prisión En mi celda escribiría tu nombre En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón ¿Dónde está? Si la muerte me la dieras tú Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tu brazo No habrá prisionero más feliz que yo Miren, Lito, querido Mi gran amigo Raúl Osvaldo Raúl Osvaldo y Lito con todos ustedes Un gusto para Raúl Osvaldo volver a La Verde Festival del Peón Rural Yo ya soy coseciero jubilado ya Si me marcho pa' lejana tierra Y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Entre mi alma estaría Pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Gracias hasta siempre Si la muerte me la dan tu brazo No habrá prisionero más feliz que yo Gracias hasta siempre Hay muchos colegas que están esperando Gracias por bailar Y fuerte el aplauso para todos ustedes ¡Gracias!